Seguimos con los fanáticos de Shakira. ¿Qué estás a punto de vivir? Estamos por conocer. ¿Vas a conocernos o a encontrarnos con Shakira en un encuentro privado con ella? A ver, mostrame esto. ¿Le vas a dar una carta? Una carta. Estoy haciendo una carta. Espero que la pueda leer. ¿Cómo es esto de poder ver a Shakira? Ay, no sé. No puedo decir nada. Sigo decir una palabra y me puedo llorar. Baila como ninguna. Es única. Nadie puede bailar como ella. ¿Alguno de ustedes intenta bailar como Shakira en la intimidad? No. Ella no va a bailar. A ver, ¿quién, quién, quién, quién? A ver, vení, 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 vení. Me parece que nos estamos acercando al lugar donde están preparando todo. Estamos viendo los carteles, el lugar donde seguramente Shakira va a dar la entrevista. Tenemos que movernos sigilosamente porque nos pueden echar en cualquier momento. Vamos a ver si logramos hablar con ella. No, 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 no. Stop. No, no, no. Stop. Bueno, nos acaban de echar del hotel. Nos están pidiendo que no grabemos, que no generemos imágenes dentro del hotel porque eso está prohibido. Así que vamos a intentar.